el siguiente programa es categoría m para muñequitos qué tal mi gente de youtube hoy estamos de nuevo aquí en el eurotuck simulator 2 hoy estamos aquí en el mapa de venezuela hoy traemos este hermoso en cava esta viene siendo el san antonio mi viejo san antonio una pequeña combinación de lo antiguo con la nueva versión de este san antonio yo sé que este carro lo vendieron y le cambiaron algunas stickers algunas cositas le cambiaron igual como aquí como dice acá de línea central llegó el que te escoñeta había que andamos con este está en cava modificada editada por mí tiene su rotulado por acá está acá atrás tiene ciertas cositas totalmente diferentes ya servicio especial san antonio algo bastante diferente algo diferente a lo normal ya ponen la lucecita miren acá vean cómo se ve esta maravilla esto quedó fe y nene el morcillo quedó esta entrada este es el aporte de los 500 suscriptores gracias a todos por el apoyo es que la comunidad está creciendo está bastante desaparecido estaba haciendo mil y un cosas en mi vida personal pero estamos aquí de nuevo aquí y trayéndole con este maravilloso aporte estamos aquí en morón vamos saliendo de morón vamos para barques y meto y vamos por aquí al interior ah para que haber descargado aquí el volante y la pintura del volante ah caramba me robaron me robaron aquí el retroviso vale ay sumacha nosotros pasamos la noche aquí en morón y pues se fue la luz y nosotros nos fuimos aquí del encaba nos fuimos por allá cerca a cargar los teléfonos y ya ah ah nos robaron ahí los retrovisores vale ahhh me pucha vamos aquí saliendo más algo bien el gts la derrota de hoy es bastante cortica aca ah ah apunta la salida es cierto ah no por aquí con cuidado no va con nadie por este lado ah 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 La venta quedó chévere así Bueno gente, estábamos un poquito desaparecidos un poco distantes Bueno, aquí estábamos trayendo y cumpliendo los clientes un poquito pasados, los clientes suscriptores Vamos a ver que otras cositas traemos por ahí Esta semana no es... Bueno este es el video de la semana por así decirlo, este es el video de la semana Espero que lo disfruten Están buenos, excelente freno Bueno, si podrán notar, también hay cositas nuevas en el tráfico Camiones nuevos en el tráfico Por ahí estamos incluyendo nuevas cositas también en el tráfico Nuevos camiones que vamos a ver hoy Nuevos camiones que estamos integrando y también unos vehículos que estamos integrando ahí y también unos vehículos que estamos integrando ahí chévereos así Aquí viene gente Vamos a ver Vamos a ver chancletas de pareja Necesitamos llegar de zona a zona Pues si esta en cabana Pues buena madre Oigan, por ahí voy a traerles un video Pues para que descarguen el ATS 1.43 Pues para que descarguen el ATS 1.43 Y vamos a empezar a hacer unos combos con unos panas también En la 43, una 49 con albino En la 43 pues podemos jugar algunos mapas que están por ahí Algunos camiones, algunos buses Algunos camiones, algunos buses Por ahí voy a traer el Macalos Pero el de la 43 Para hacer con voy ahí en el Macalos de la 43 Para hacer con voy ahí en el Macalos de la 43 De pronto, de pronto, de pronto Traerán un par de encabas Para que también se pueda hacer con voy con encabas Vamos a ver que Que no es de parar el camino Que no es de parar el camino Pues si, en tenca banda pero en chevero de esquina Vamos a subir ahí de trote ahí Vamos a subir ahí de trote ahí Vamos a subir aquí Y ahora basa Por vamos a hacer Vamos a subir aquí Todo viene siendo por aquí Es por San Felip Sin todo aquí equivocado. Oiga, por ahi se esta volviendo a activar el Panasergio. Panasergio es el colaborador, autor del mapa, la primera version del mapa de Venezuela en el ETS.27. Por ahi posiblemente vamos a traer un videito con el Panas. Y que esten pendiente ahi del canal. Activen la campanita, no se olviden de suscribirse. Que les lleguen las nuevas notificaciones de los videos que estoy lanzando. Bueno, estoy lanzando unas encabas que todo el mundo quería. Por ahi vi que reaccionaron bastante bien al Mi Viejo. Entonces bueno, este es el Mi Viejo San Antonio. Vamos a ir trayendo también otras encabas bastante chéveres. El Cheverovsky. Y que esten pendientes. Vamos a ver que mas seguimos trayendo. Si el tiempo nos permite. Este sería por aqui. Creo que es Yaritawa. Creo que habla de Yaritawa. Es ella. Yaritawa. El Cheverovsky. Los Estados Unidos. La Buenaventura. La Buenaventura. La Buenaventura. El Cheverovsky. Estos por acá son... criminales Black Gasway Potenti Black Gasway Potenti Ya prácticamente estamos entrando a Barquisimetro Es increíble Claro Y por allá al fondo se ve la Virginia Pastora Virginia Pastora, perdón Por aquí es muy pocas veces transitado este pedazo por acá Hay pocas veces transitado por este sector aquí Ahora por aquí Si, por aquí es Que queda el Zambil Por este lado queda el Zambil y otras cositas más Si quedan parados ahí Vale Vamos a dar un abrazo Bueno, pero Eh, 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 pira, pira Bueno, aquí estamos entrando al terminal Pues al sector del terminal De ver que si meto Oye, está grabando Un abrazo Por aquí que son Claro, que debe ser el OBS El tipo que grabo con el OBS anda bueno pego El tipo que grabo con el OBS anda bueno pego El tipo que grabo con el OBS anda bueno pego Por aquí está Oye, es bueno Oye, es bueno Pero, es bueno Bueno, hemos llegado a acá Bueno, hemos llegado a acá, espero que les guste esta Encaba Otra Encaba también muy solicitada, muy esperada Espero que les guste bastante, como a mí me gustó esta Encaba Nos vemos en un próximo video Hasta pronto, bye bye